Antes de entregar la Administración Municipal de Ecatepec el gobierno que encabezó el priista Indalecio Ríos Velázquez desincorporó vehículos computadoras. El inmobiliario con valor cercano a 350 millones de pesos lo remataron en 500.000 pesos, en forma inexplicable por lo cual se iniciarán los procedimientos legales en contra de quien resulte responsable, tendrán que responder los que tengan que responder. Sentenció el alcalde Fernando Vilchis Contreras, al informar que detectaron que en diciembre pasado, pocos días antes de concluir la anterior Administración Municipal, fueron desincorporados más de 2.000 bienes del Ayuntamiento, entre ellos vehículos computadoras y mobiliario, los cuales tenían un valor comercial de 350 millones de pesos y fueron vendidos en 500.000 pesos y que no tenían. ¿Por qué desincorporarlos y menos rematarlos? Ejecutan al locutor Reinaldo López en Sonora. Estas acciones las ejecutaron, al parecer, sin cumplir. Con los procedimientos legales correspondientes, ya que la venta se realizó por invitación directa a un particular beneficiado y sin convocatoria pública de por medio, nada más para que vean el grado de irresponsabilidad y anuncio desde ahorita que habrá repercusiones. Sanciones penales a quienes desincorporaron estos bienes porque además no cumplieron con los requisitos que marca la ley, mencionó, asimismo, reiteró. Se van a interponer las denuncias, ante todo tenemos que reportarlo, porque es parte de lo que la ley nos marca. Nada más para que vean la gravedad en la que estamos, no solamente quebrados, sino sin insumos, sin infraestructura y ahora sin mobiliario.